Hola, buenos días. Voy a leer un poema que se llama He tomado un té a las 5 de la tarde. He tomado un té a las 5 de la tarde, después de pasar y hacernos selfies en London Bridge y llegar al The Monument, una columna gigante y prodigiosa que recuerda el incendio de Londres en 1666. He tomado un té a las 5 de la tarde, justo en el lugar, la panadería, donde comenzó este incendio. Hoy, convertida en una pastelería francesa para no olvidar aquel incendio. Ante mí, Joana, prodigiosa promotora de este viaje por mi cumple. Paréntesis. Joa, que es Juana y que fue quemada en Loguera, en Francia. Todo es fuego en esta anécdota de viaje. Frente, su hija Eileen, con su novio, que tiene nombre de cuervo en inglés, que me lleva a Edgar Allan Poe. Pedí a la camarera inglesa que eligiera el té para mí. Ella no dudó, negro. El secreto, dármelo con leche. O sea, el más tradicional. Ayer vi, aquí en Londres, la casa donde nació Virginia Woolf y la casa donde se exilió Guillermo Cabrera Infante. Ese cubano premio Cervantes que algunos adoramos. Ambos están en Kessington. Ambos también están aquí conmigo. Este poema es del libro Me gusta dar de comer a los gallefantes. Un beso.